A ver, la preparación, imagínense, sacamos esa preparación 80, 82 grados, la volcamos sobre el chocolate que a partir de los 40 ya funde, entonces ese chocolate blanco no tiene demasiada demora en integrarse a la preparación. Esto podríamos enfriarlo así, pero nosotros lo tenemos que tamizar para que la crema después realmente quede fina y que podamos sacar de la ralladura solamente ese aceite esencial, la esencia misma de las naranjas y después no preocuparnos de encontrar tropezones en la crema. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la mezcla en un tamiz, nuevamente retiramos todo y acá vamos a tamizar. Lo que quedan generalmente son restos de yemas, muchas veces que se han coagulado desparejo, las ralladuras y si hay alguna impureza de azúcar, generalmente lo vamos a dejar ahí en el tamiz. Con esto estamos. Y a esta crema, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que agregarle al final una crema batida, pero como la crema está caliente, yo tengo que acelerar el proceso de enfriado con un baño maría, un baño maría en este caso de hielo, acá utilizamos un baño maría caliente, ahora vamos a utilizar un baño de hielo. Lo voy a buscar a la heladera y vamos a traer ya... ...el baño y la crema que vamos a utilizar después. Una crema batida. Al baño lo vamos... Vamos a agregar agua. Y así vamos a dejarlo un poco en reposo hasta que la preparación baje por lo menos hasta 40 grados antes de incorporarle la crema de leche batida a medio punto. Supongo que a esta altura ya el batido debe estar listo para integrarse con los secos, así que vamos a buscarlo. Vamos acá, abrimos la máquina. Esto lo descartamos, le voy a buscar un bol para mezclarlo. Entonces, la preparación, lo que nosotros decimos que forma como dibujos el batido, podemos ver, está ahí. Es mucha la cantidad de azúcar que tiene el batido, por eso es que no llega a ser tan tan aireado como otras veces hemos hecho. Esto entonces, lo integramos el coco y ustedes ya tienen que tener previsto un molde, un molde de 20 por 30 para cocinar esta preparación. Es un biscuit, o una masa, un sponge sería más que un biscuit, de coco, al cual ustedes si quieren le pueden agregar algo de cacao, le pueden agregar algo de maníes molidos, y demás, entonces van cambiando el formato y el sabor de esta preparación. Muchas veces estas masas no sirven para hacer una torta grande, pero sí para comer por pequeñas porciones, y justamente como ya hacemos postres, eso lo vamos a utilizar para esto. Acá, depende de los países, el coco es más o menos húmedo, entonces ustedes verán, en países quizás no necesitan agregarle harina, y en otros países sí tengan que agregarle ese porcentaje de harina, si el coco es demasiado húmedo y después la preparación queda muy grasa. Tenemos un marco de 20 por 30 enmantecado, sobre un papel manteca, enmantecado, papel vegetal. Colocamos la preparación y ya, recuerden que siempre que hacen pastelería, el horno tiene que estar encendido por lo menos 10 minutos antes hasta lograr la temperatura. Acá, vamos a alisar la preparación, y esta preparación después sube, y cuando llega a la cocción, entonces después baja en forma muy muy lenta para poder trabajar. Vamos entonces al horno, llevamos este sponge o esta masa de coco, colocamos ahí en el centro, y va a estar en un horno a 170, 175 grados, 18, 20, 25 minutos, dependerá un poco del grado de humedad que tenga el coco para poder trabajar. A ver cómo está esto, todavía le falta un poco más, se nota en las paredes, todavía está demasiado líquido, vamos a dejar la crema y eso ahí, y entonces vamos a ocuparnos de la guarnición. Vamos a hacer un poco de espacio acá, y vamos a ordenar. Siempre tienen que tratar de trabajar en superficies que estén ordenadas, entonces es mucho más fácil el hecho de que los productos queden bien armados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una guarnición muy simple de bananas. Las bananas como tienen una carne que es bastante dulce y bastante pegajosa, cuando nosotros las llevamos a horno, se pega, ¿no es cierto?, las rodajas entre sí o lo que nosotros querramos hacer. Entonces vamos a aprovechar esa ventaja para hacer como unas coronas, justamente con bananas que después podamos disponer en el plato. Vamos entonces a pelamos y vamos a cortar rodajas de medio centímetro aproximadamente. Cortamos así. Yo para no cortarme los dedos ya a esta altura necesito ponerme mis gafas, entonces cortamos las rodajas de bananas. Si están más o menos maduras no importa demasiado porque después van a ir al horno y van a adquirir ese grado de madurez que necesitan. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar las bananas sobre una superficie antiadherente, una superficie del estilo de esas placas siliconadas que siempre utilizamos, pero nos vamos a guiar con un cortapastas o con un, en este caso es una cintura de tartas, para lograr tener la forma y mantenerla después durante la cocción. Entonces lo que hacemos es ir imbricando rodaja a rodaja, más o menos hasta la mitad de la anterior, entonces de esa forma tiene después resistencia la corona. Si quieren pueden enmantecar el aro o la cintura para que después el desmolde sea mucho más fácil. Y si no, lo dejan así. Entonces les digo que lleva más o menos, son bananas medianas, lleva una completa cada una. Acá vamos a poner la última, levantando esta y colocándolas ahí. Les rectificamos un poco la forma para que queden muy parejas y entonces las bananas pegotean en todas las manos. Tenemos que ordenar un poco. Y lo que les decía, azúcar impalpable por encima, lo cual va a ayudar a ese sellado y a esa caramelización. Si quieren un hilo de manteca y después van a un horno, pero un horno que funcione más como una estufa para secar merengues o demás. Un horno de unos 100 grados, 100, 105 grados, las dejan ahí una hora y las bananas solas van a encoger, se van a poner de un color más oscuro y así las podemos utilizar. Esto mismo podrían utilizarlo para hacer con rodajas de mango o podrían utilizarlo también con rodajas de ciruelas o demás. Pero bananas, mango y esas frutas más carnosas son las que mejor funcionan. Estamos. Volvemos entonces a la crema. Tenemos acá, vamos a descartar la parte de las cáscaras. Descartamos las bananas que estos sí nos pueden servir después para otra preparación. Cuchillo por acá. Y acá, poco a poco, vamos entonces a integrar la crema. Le damos un batido final porque necesitamos unir la crema a medio punto. Y ahí la trabajamos. Esta crema es ideal después para rellenar tortas también, si ustedes quieren. Nosotros la vamos a usar para postres, pero tiene una textura que funciona muy bien para rellenar postres. Incluimos la primera mitad sobre el baño de hielo con el batidor un poco más rápido y después el resto de la preparación la vamos a incorporar con una espátula de goma más lentamente, más delicadamente. Y después, heladera, por lo menos media hora y fácilmente la pueden mantener hasta dos días en heladera, bien tapados, porque recuerden que estamos trabajando con chocolate blanco y absorbe sabores. Entonces tenemos la masa de coco en el horno, tenemos estas coronas de bananas que van a entrar a la estufa para estar secadas y tenemos esta crema que necesitamos.